El baile del perrito Le gustan mucho los perritos Pues yo me bajo el perrito Así que dice guau guau Y los muchachos bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Ay el perrito Ten cuidado No se te vaya a tirar el perrito Te va a dar un bocadito Mira, mira, mira como dice El perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Que te va a gustar El baile del perrito No te pongas guapo Que ese ritmo le gusta Que se baila así que él baila el perro Que lo baile el perro Que ese ritmo le gusta todo Que se baila así que él baila el perro Que lo baile del lado Que lo baile el bajado Que lo baile el pujao Que lo baile el perro Ahí 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 El perrito tiene tela Y lo baila aquella señorita Y no es por figura la linda Es porque está emocionada Que el baile el perro Que lo baile el lado Que lo baile el bajado Que lo baile el pujao Que lo bailes como pide el mambo Que todos se estalvoran Tanto el baile del perro